Nos venimos con nueva serie Dr. Stone escogida por ustedes, vamos a ver qué tal este anime, nunca me lo he visto como ya saben, así que comencemos. Este día, todos en el mundo se convirtieron en piedra. ¡Escúchame, Senku! Tomé una decisión, voy a confesarle a Yuzuriha lo que he sentido por ella por cinco años. ¿Por cinco años? ¡Uy, cómo aguántase tanto! ¡Oh, qué guapo! Ya no tiene subtítulos. Si no te lo pongas al extremo, digamos que es una poción de amor. Toma esto y estarás listo al 10 mil millones por ciento. ¿Qué le van a hacer química a la vaina? No, gracias, Senku. Pero lo siento, no dependeré de ningún truco. Muy bien, muy bien. Nada de cosas raras. ¿Es en serio seco? ¿Es una pócima de amor? ¿Cómo si eso existiera? No, es gasolina. La refina en botellas de plástico. Piensen en la estructura molecular del bolletileno, tontos. Es una molécula de gasolina con hidrocarburos de menos. Se ve a simple vista. No, absolutamente nada. Oye, pero... ¡Ah, me cae bien! El recto, ¿no? No el malvado. ¡Yo soy hija! ¡Siento hacerte esperar! ¿Qué pasó, Taiju? ¿Qué querías decirme? Tan bonita. Todos pendientes. 500 a que lo rechaza con todo su poder. 10 mil yenes a que no lo hace. ¿En serio? Tenía que declararme y decirle lo que siento. Ya no podríamos ser amigos. ¡Díselo! Un cómar de todo este tiempo. Escúchame, tu hija. Pero hoy es el día. Desde hace cinco años, ¿no? Estaba enamorada de ti. Ay, no se lo va a decir. Si ya no se lo dijo, no se lo va a decir. Ay, no. Qué rabia. Ahí es donde todos quedan muertos, piedra. Eso sonó como si fuera a decir otra cosa. Ay, no le alcanzó a decir. Ay, no le alcanzó a decir. Qué impresión que eso sucediera en la vida real. Ay, no. Pero debió tomar todos los seres vivos, incluyendo los animales. Ah, pero puede pensar todavía. O sea, es como si estuviera ahí adentro. No se le congeló tan bien su cabeza. Ay, Dios mío. Yusuriha ya está más tiesa que cualquiera ya. Yusuriha ya está más tiesa. Ya días. ¡Claro, con las gotas de agua el man se va a correr! ¡Ahí está! Bien, bien, bien. ¡Escapé! ¡Por fin, ¡escapé! Uy, pero mantuvo su edad y todo. Pensé que se iba a despertar más envejecido. Y Yuriko no está ahí detrás. ¡Ah, mírenla! Ya veo. Le pasó a todos. ¡Qué gran dolor! Pero... ¡Uy, pero la piedra se le comió la ropa! Lo siento. Es lo mejor que puedo hacer por ti ahora. ¡Ay, no! Ya está ya toda partida. Mientras el terreno no haya cambiado tanto, debería poder volver siguiendo el río. Volvería a la campurera. ¿Eh? ¿Algo se cayó? ¿Un pájaro tallado en piedra? ¿Y qué lo hizo? Es increíble. Mira los detalles de la sala. ¡Parece real! Tal vez sea real. Un amigo dijo que encontró un pasillo. Hasta publicó una foto. ¿Por qué? ¿Otras personas ahí? Tal vez sea una enfermedad de pájaros que endurece su piel. ¿De dónde salió esa nueva gente si todo el planeta se devolvió piedra? Oye, no creo que ningún veterinario habrá antes de las clases. No piensas las cosas... ¡Ah, miren la chica esta! ¡Es un libro! Esta figura... ¡Ah, es un recuerdo! ...real. ¿Lo trajiste con un veterinario? ¿Punto? ¿Das vergüenza? Oye, ¿de todas las personas que podré encontrarme mientras hago tonterías? ¿Mmm? ¿Espera, ¿encontraráme? Sí, hay otra que da vergüenza ajena. No piensa las cosas. Imagina eso. Tan bonita. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No podría equivocarme, aunque pasarán miles de años. ¿Estuviste viva aquí? ¡Ay, la encontró! Pensé que era la que estaba toda partida. ¡Ay, no! ¡Uy, no! Ha pasado demasiado tiempo. Vean el árbol ya cómo está. ¡Ay, tan hermosa! ¡Tan linda, todo contento! Lo siento. No pude protegerte. Mejor dicho, tú eras la que siempre me protegía a Yosurija. Pude mantenerme vivo en esa completa oscuridad gracias a pensamiento de que existías, Yosurija. Por cientos, por miles de años, así fue. Y ahora, ¿por qué no puedo decirlo? Déjame terminar de decir lo que iba a decir de ese día. Pero esto, de lo que te quería decir, 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 tanto. ¡Ay, no llores! ¡Ay, no pudecito! ¡Ay, no pudecito! Ven, y si la despierta con cuidadito, no sé, pone una gota de agua como a él le pasó. Ay, no sé, porque él todavía no sabe, ¿cierto? Ay, no. No, y le toca con cuidado porque si no la rompe y pum, murió. ¡Uy! No tengo idea de cómo, pero no le, nada, me descendrás. Perrió abajo. ¿Quién escribió eso? ¿Ella? No era agua, entonces, ¿qué era? No, ella, ella. ¡Ay! ¡Sobrevivió el amigo, lo máximo! ¡Ay, qué maravilla! Ya, pero los dos conservan la edad. Hoy es el 5 de octubre del 5700. ¡Uy! Miles de años. Miércoles, demasiado tiempo. ¿Qué día es exactamente? Ah, estuve contando. ¿De qué otro modo lo sabía? No. 4, 5, 6, 7, 8. ¡No! Dios, casi pierdo la conciencia. El punto más intenso es cada 800,000. Creo que es como cuando tienes... ¡Qué peso! ¡Piense y cuenta al mismo tiempo! Usa tu cerebro en paralelo. Tan 116,427,065,530 segundos. ¡Uy! ¡Qué inteligente ese tipo! 5, 6, 7... ¿Esa oscuridad? ¿Todo el tiempo? Aunque hubiera despertado por pura voluntad, si despertaba desnudo en el invierno, habría terminado el juego tratando de encontrar comida. Empezar en primavera es crucial para sobrevivir. Medir el tiempo con precisión es la información absolutamente necesaria. Bien, ya llegamos. Dejemos de hablar. Vamos a trabajar. Senku, tú... ¿Hiciste esto? ¿Desde cero? Lleva seis meses. Imagínate, tiene que buscar dónde estar, dónde vivir. ...dónde vivir el suficiente personal. Preparar lo mínimo para sobrevivir me toma un día entero. Necesito a un tonto musculoso para reconstruir una civilización. ¡Oh, me encanta! Esperé todo este tiempo, Taiyu. Estaba 10 mil millones por ciento seguro de que estabas vivo. Decidido a declarársela a Yuzuriha. No iba a rendirse. Tras unos cuantos miles de años, como si nada. No eres tan débil. No. ¡Claro que no! ¡Ah, qué lindos! Cuenta conmigo para que te encargues de todo lo que tenga que ver con Cerebito Senku. Cuenta conmigo para el trabajo pesado. La humanidad pasó dos millones de años desde la edad de piedra a la moderna. Iremos a toda velocidad a la cifra. No. Recuperaré el mundo. Y entenderé la ciencia que hay tras la petrificación y el renacimiento. Voy a salvar. ¡No hay luz, hija! Dos moncosos de preparatoria. ¿Qué? ¡No! Hicieron un coquete. ¡Es que voy a hacer la nieva! ¡Eso me suena raro entre ellos dos! ¡Al menos es un gran botín! ¡El clase de truco que da tanta resistencia! ¡Eso me suena raro entre ellos dos! ¡Oh! Amanita virosa, venerosa. ¡Nosimeji, comestible! Amanita buscaria, veneroso. ¿No lo notas con verlo? Parece salido de mayo. ¡Oh! ¡Eso me suena comestible! ¡Entendí la referencia! Aquí es el espatato. ¡Delicioso! ¡Cómo nos lo asustaste! Solo es sal vestirada de mayo. Los humanos pueden disfrutar todo con sal. Y es importante para encurtir. Podría ser el mayor descubrimiento del hombre prentivo. ¡Gracias a todos, Zenku! Voy a compensar todo lo que no puedo pensar usando mis músculos. ¡Voy a buscar por el otro lado! ¡Vaya! ¡Son silvestres! ¡Eso es lo que me refería con que me parecía raro pensar que era la nieva! ¡Que cómo iban a procrear! Lo vi en la tele alguna vez. Era el estudiante primate más fuerte. Su casa, Shishio. ¿También le pasó a él? Ponga ahí, ahí, donde lo despertaron a él. ¡Alguien sobrevivió a parte de Zenku y de mí! ¿Quién dejó esto aquí? Yo, idiota. ¿Con eso él puede chúcules a los demás? Hola, mi Blaze. Es la prioridad. ¿Qué futuro tiene la humanidad con solo dos tipos dando vueltas por ahí? ¡Es cierto! Además, ¿por qué nos liberamos de la petificación tras 3.700 años? ¿La piedra se murió? Sí. Suponiendo que este material se vuelva a color. No es sospechoso que los dos saliéramos casi al mismo tiempo. Seis meses de diferencia luego de 3.700 años. Hay una explicación lógica tras cada coincidencia. ¿No lo notaste? Los dos aparecimos cerca de esta cueva. Mira. Lo que boté a la llave. El agua milagrosa hecha de guano de luciélago. Ácido nítico. ¿Qué dices? ¿Ácido nítico? ¿Qué es eso? ¿Sabía que dirías eso, Gratulo? No perderé el tiempo explicándote nada. Pero rompe la piedra. Dices que ese ácido raro... Pero no se lo gaste todo ahí. Si tan solo fuera tan simple. Que despierten a las chicas para la procreación. Tiene que ser constante, de a pocos. Tac, 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 tac. No un chorro de una. Porque a las palomas sí, a los perros no. A mirar o cerrar. No tengo el equipo para investigar más. Así que hay cosas en el mundo que la ciencia no puede explicar. Otra vez con ese viejo, fíjate. Por eso se hacen hipótesis y experimentos una y otra vez. La ciencia es un proceso lento. Si tan solo fuera licor. No, no, no. Con el alcohol del licor, podría combinar el alcohol etílico con el ácido nítico para ser vital. Como un agente degradado industrial. Vayan a una planta donde hacían licor. ¿Acaso dije un italiano? Se me tiene el índice de grano de la perro. Eso no. Yo no entiendo las cosas complicadas. Pero si pudieras licor, ¿no podemos hacer vino solo con estas uvas? Nada más, grandulón. Claro, las dejan ahí un rato que se vuelvan amargas, ta, ta, ta. Vino. Bien, mejor ocúpate de tu trabajo. Tiene más sentido. Hacer vino es muy sencillo. Aplastas uvas, desagas el jugo, todo en un contenedor. Y mezclas a diario hasta que se hace. Aunque habría sido un delito hacer dos licencias en nuestra época. Tres semanas. Ya debería estar. Pero, Senku, somos menores de edad bebiendo. No hay problema. Tenemos más de 3.700 años. No, verdad. Cierto, tienes razón. Charamborra, charmal. Pero 10.000 millones por ciento peor que el que venden en el mercado. Así se ríe el bluster. ¡Ay, no! ¡Qué emocionante! ¡Ay, no! Me parecen tan lindos probando de todo. ¡Ay, no! Me parecen tan lindos probando de todo. Te hicieron sus vacíos. Te hicieron sus vacías. Sus pruebas. Ya gotica ¡Oh! Ya está barbado Se ve sexy con barba ¡Oh! Qué lindo se ve Me gusta más con barba ¿Y a este no le sale barba? ¡No! No se la arranques Y se toquen la risa ¡Ay! No me he usado con barba Debe ser de a gotitas ¡Oh! ¡Lo descubrieron! ¡Lo descubrieron! Deja que te enseñe gran honor No existen cosas que la ciencia no pueda explicar Buscas las reglas tras esas cosas La palabra ciencia expresa el esfuerzo constante Y molesto que se necesita para hacerlo ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Qué hermosa! Tienen que hacerle su pajarita Tienen que hacerle su pajarita para que ¡Pum! La procreación Más animales Más ¡Uuuh! Y ahí cómo diferencian uno del pájaro y la pájara Sí, pero ahí no le va a quedar marcada la antena Es un esfuerzo lento pero constante Voy a vencer a la fantasía con la ciencia Me gusta ¡Qué emocionante es esto! ¡Ey, chicos! Primer capítulo y me gustó mucho ¡Buena es!